bienvenidos otra vez al sazón de mica espero que todos se encuentren muy muy bien muchísimas gracias por darle play a este vídeo y estar otra vez en este momento de sabor dominicano bueno y en el día de hoy yo les traigo una receta con plátano bien bien diferente son los buñuelos fritos súper súper deliciosos yo estoy segura que les va a encantar y sobre todo el toquecito que yo le doy a mi estilo ustedes van a ver si ustedes lo han probado en algún otro sitio van a ver que la forma en que yo lo preparo quedan deliciosos súper súper ricos se los aseguro así que vamos inmediatamente con los ingredientes que son estos que van a estar por aquí los voy a enfocar más de cerca para que ustedes vean qué es lo que vamos a estar utilizando pero antes no te vayas sin suscribirte a este canal aquí tenemos recetas deliciosas por ahora tenemos dos recetas a la semana súper ricas de recetas criollas cositas que tú no sabías cómo se preparaban pues aquí los preparamos y no te vayas sin darle un like vamos con los ingredientes para los ingredientes vamos a necesitar tres plátanos estos son plátanos verdes quiero que vean yo sé que en algunos sitios y creo que esto le llaman plátanos machos vamos a necesitar tres vamos a hacer a necesitar ají cubanela de como este ají cubanela es grande y yo solamente voy a hacer tres plátanos yo voy a utilizar una cuarta de este ají es decir que ustedes dependiendo de la cantidad si hacen seis plátanos pues ustedes le ponen la mitad del ají porque le vamos a poner también ají morrón entonces voy a necesitar ají cubanela paprika que es lo mismo que pimentón de esto le voy a poner una cucharadita por eso la deje aquí para que ustedes vean de cuál cucharadita es una cucharadita no cucharada de esta de la más grande esta es cucharadita y lo mismo una cucharadita de polvo de hornear una cucharadita de sal pero aquí cuando estemos preparando le voy a decir algo sobre la sal vamos a necesitar cebolla de esta voy a utilizar la mitad porque la cebolla le da un sabor divino pero si ustedes quieren le pueden poner cebollín las dominicanas saben lo que es que son unas cebollas chiquititas que vienen con el puerro esas también le dan un sabor súper rico vamos a necesitar una cucharadita lo mismo por eso la tengo aquí una cucharadita de ajo en pasta vamos también a necesitar un huevo vamos a necesitar adobo o sazón del que usted utilice si tienen sazón líquido y quieren ponerle media cucharadita de sazón líquido o si lo quieren hacer sazón líquido es lo que en puerto rico llaman el sofrito si quieren hacer hacerlo así también pueden hacerlo así pero yo voy a poner mis ajíes y todo lo demás lo voy a poner picadito porque yo siento que le da mejor sabor y voy a utilizar una cucharada un cuarto de ají morrón y una cucharada mírenlo aquí no cucharadita cucharada de agrio de naranja y por aquí tengo tres ramitas de puerro y unas ramitas de cilantro o verdura entonces vamos con el primer paso vamos con el primer paso y el primer paso será pelar nuestro plátano miren en toda casa dominicana hay un cuchillito viejo si eso eso es algo típico en todas las casas un cuchillito que no corte porque es lo mejor para pelar los plátanos verdes son esos cuchillos que no cortan después de haber pelado los plátanos ya aquí lo tengo pelado vamos a guayar lo discúlpenme que ustedes van a escuchar los perros pero es algo que no puedo controlar miren vamos a guayar los plátanos pero aquí les voy a dar un dato si ustedes deciden hacer esto para negocio para vender o tienen una actividad en su casa y van a hacer mucha cantidad pues yo les recomiendo que lo hagan de este lado para que les sea más fácil más rápido hacen los plátanos de este lado le van a quedar en tiritas lo echan a una trituradora junto con el huevo y el agrio de naranja por el líquido y lo van a volver una pasta pero como yo solamente voy a hacer tres y mi trituradora o mi ajá esto la picadora de alimentos de vegetales es muy grande estos tres plátanos se me van a perder ahí adentro ustedes me están entendiendo entonces yo lo voy a guayar de este lado si usted se guayan súper rápido si ustedes no tienen trituradora de alimentos ustedes con un guayo lo resuelven es súper súper rápido guayar lo porque no son muy duros los plátanos ya aquí tengo los plátanos guayado quiero que vean la textura que tiene es importante ustedes vean la textura de lo que uno está preparando porque muchas veces quizás ustedes tengan un plátano que sea más seco entonces ahora vamos a empezar a ponerle algunos ingredientes lo primero que voy a hacer ponerle la cucharadita de sazonador voy a poner la media cucharadita de sal voy a poner media nada más para mover quiero que sepan que yo pongo esto primero porque porque yo quiero probar como esta de sal porque esto no sabe muy bien si queda bajito de estar no puede quedar bajito de estar entonces voy a poner la otra miren era una cucharadita completa que había y la voy a mezclar y tengo que poner la sal adelante porque tengo que ponerlo antes de poner el huevo para así yo poder probarlo porque yo no pruebo nada que tenga el huevo crudo voy a probar a ver me le hace falta un poquito más por eso yo les decía que era una cucharada entonces vamos a mezclar yo sé que ahí ya está bien en total le puse media cucharadita de sal molina y una cuchara completa de sazonador voy a poner el polvo de hornear y voy a poner la cucharadita de paprika vamos a poner el ajo y el huevo vamos a mezclar muy bien vamos a mezclar muy bien y ahora que voy a hacer voy a picar mis vegetales esto es un cuarto de ají morrón el ají verde la mitad de la cebolla todo esto lo voy a lavar y lo voy a picar ya aquí lo último que estoy picando es el cilantro y se los voy a poner entonces aquí puse cebolla ají cubanela vamos a retirar esto como les decía aquí tengo ají cubanela cilantro cebolla y ají morrón rojo si ustedes quieren le pueden poner el ají morrón amarillo naranja para que se vea más bonito voy a poner el agrio de naranja que esto le da un toque divino y ahora vamos a mezclar muy muy bien en lo que llevamos nuestro caldero con suficiente aceite para freír al fuego vamos a llevar al fuego un caldero con suficiente aceite para freír cuando les digo aceite para freír es que tienen que poner suficiente aceite antes de echar los buñuelos a freír quiero que vean la textura que tiene la masa es una masa que está suelta si ustedes ven que la suya se siente más seca que esta pues ustedes le ponen otro huevo pero no la pueden dejar que la masa se vea seca tiene que ser una masa así manejable después que vemos que el aceite está caliente vamos a coger una cuchara así de medida y vamos a ir poniéndolo es importante que no dejen calentar mucho el aceite porque ellos se les pueden quemar por fuera y quedarle crudo por dentro yo lo hago así como ustedes deben de ese tamaño pero si ustedes tienen invitados en su casa yo les recomiendo que lo hagan así como este pequeñito y le quedan como unas bolitas miren lo vamos a hacer así cuando ustedes lo echan en el momento que lo acaban de echar pueden hacerle como un ligero movimiento para que ellos queden redonditos como también se pueden ayudar de otra cuchara y hacerlo así para que le queden como con forma voy a hacer que el aceite se caliente un poquito más pero cuando yo siento que el aceite esté bien caliente hay que bajar el fuego porque si no ellos quedan crudo por el medio y se queman por fuera ya yo siento que el aceite está bien caliente voy a bajar el fuego y vamos a empezar a darle la vuelta quiero que vean como quedan los buñuelos quedan esponjosos doraditos ahora yo lo estoy poniendo cuando lo retiro del aceite en servilleta absorbente para que absorba la grasa miren esto ustedes no se pueden imaginar el olor que esto tiene esto huele divino ya estamos listos para el momento del saboreo el momento que a ustedes les gusta voy a tomar este que está así arribita déjenme mostrarles algo recuerden mientras lo freía les decía que tienen que tener mucho cuidado con la temperatura del aceite porque si ustedes lo hacen muy grande y el aceite está muy caliente pues se le van a poner dorado por fuera muy rápido y van a quedar crudo por dentro entonces ustedes tienen que medirse ahí con los tamaños y también con la temperatura del aceite quiero que vean como queda miren miren esto esto queda esponjocito miren esponjocito bueno 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 mmm 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 eso tostado por fuera que te hace crunch crunch en la boca y por dentro esa textura miren tan esponjosa que parecen que son hechos con harina de trigo Oye, es una cosa Divina Divina Que tiene dos plátanos ahí en la nevera Y huevo Vaya ese dos Vaya O hay que que sea un plátano, vaya Y échale ahí sazones de lo que usted tenga ahí Un huevo Mmm Le aseguro, miren Que ustedes van a volver a este video A decirme a mí Lo delicioso que eso le quedó Mmm Así que no dejen, lo espero aquí Espero esos comentarios ¿Les gustó este video? Pues no se vaya sin regalarme un like Y sin suscribirse a este canal Este es el momentito del sabor dominicano Aquí en el sazón de mica Así que nos vemos en un próximo video Súper, súper delicioso Mmm Delicioso, Dayton Muy delicioso Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!